La dinámica informativa nos lleva a esta hora de inmediato a Libia. Vamos a establecer un contacto con Rolando Segura, nuestro enviado especial a esta nación. Él nos trae mayor información sobre los recientes ataques de la OTAN sobre la capital, Trípoli. Hola, Rolando, adelante. La información se genera ahora en el aeropuerto civil de Trípoli. Sucede que la organización del Atlántico Norte ha convertido este radar del control del tráfico aéreo civil en Trípoli en uno de los blancos de sus ataques a principios de este lunes. Esta torre de control no se empleaba desde que fue impuesta la zona de exclusión de vuelos sobre Libia. Sin embargo, la OTAN dice que habría sido utilizada para monitorear sus aviones, los aviones de la Alianza. Pero recordemos que la OTAN ha considerado residencias civiles como centro de control y mando militar. Este ataque podría confirmar también lo que han dicho algunas fuentes de los países agresores en los últimos días y es que realmente quedan pocos objetivos por destruir. Así que no es extraño que este aeropuerto que vemos ahora se haya convertido en uno de los blancos de los ataques de la OTAN. A pesar de que existen fuertes contradicciones ya hacia el interior de la Alianza acerca de la posibilidad de salir del conflicto libio por la vía militar, durante los últimos días se han intensificado los ataques contra objetivos militares y también civiles de Libia. Devolvemos la señal ahora a nuestros estudios en Caracas.